El libro que publicamos, que es Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Un libro escrito por Marta Elena García y Guillermo Bermúdez. Vamos a hacer la presentación del libro por parte de ella, de los autores, y vamos a tener la oportunidad de escuchar comentarios por parte de Fernanda Hoppenheim. Ella es co-directora ejecutiva de Poder desde 2018, una organización que se dedica a la vigilancia de las corporaciones, que le agradecemos mucho la presencia, y de nuestro maestro Víctor Manuel Toledo, es uno de los más reconocidos pensadores de la ecología política, no solamente en nuestro país, a nivel internacional. Haré una presentación más en detalle de ambos antes de que nos hagan sus comentarios. Quisiera dar unas palabras introductorias antes de pasar la palabra a los autores del libro. El libro de Marta Elena García y Guillermo Bermúdez es tal vez, bueno, no es tal vez, es el primer libro que se enfoca en nuestro país en la captura de la academia, la ciencia y la política por parte de las corporaciones de productos de consumo. En el ámbito internacional, este tipo de trabajos se han venido desarrollando a partir en especial de la interferencia de la industria del tabaco, de las investigaciones que se hicieron sobre la industria del tabaco y los documentos que se dieron a conocer en los procesos judiciales que se llevaron contra esta industria. Y más recientemente, existe una serie de documentos sobre la industria del azúcar y de las bebidas azucaradas que han venido demostrando cómo actúan estas corporaciones. La captura de la ciencia y la política por estas corporaciones tiene un solo propósito, bloquear las políticas dirigidas a reducir el consumo de estos productos. Medidas dirigidas a disminuir sus impactos en la salud, medidas y políticas recomendadas a nivel internacional, incluso por la Organización Mundial de la Salud, para bajar los costos generados a las finanzas públicas y a las finanzas familiares, pero sobre todo para proteger la salud de la población. La trascendencia de este libro radica en que da cuenta de esta captura en el caso de las corporaciones de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, que son la principal causa de las epidemias de obesidad y diabetes que vivimos y que es una de las mayores epidemias que se viven en el mundo que estamos sufriendo en este país. Epidemias que se agravan, como sabemos, con la pandemia, ya que son las principales comorbilidades asociadas a la muerte por COVID-19. El Global Boarding of Disease es un espacio de pensamiento internacional reconocido por la Organización Mundial de la Salud que estima el impacto y las principales causas de muerte y enfermedad en el mundo. Estima que en México mueren al año 40.000 personas por el consumo de bebidas azucaradas, por su contribución a las muertes por diabetes y enfermedades cardiovasculares principalmente. A escala global, la causa número uno de mortalidad está referida a la mala alimentación. Entre las diez principales causas de mortalidad a nivel global están relacionadas con una mala alimentación. La Secretaría de Salud ha señalado que cada hora mueren en promedio 23 personas en nuestro país a causa de enfermedades generadas por la obesidad. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ha expuesto claramente cómo en América Latina a un mayor consumo de productos ultraprocesados hay un mayor índice de masa corporal, es decir, de sobrepeso y obesidad. Esto es para dar dimensión de lo que hay detrás de un libro que habla de la captura de la ciencia y de la política para evitar las políticas públicas dirigidas a disminuir estos impactos de los productos ultraprocesados. ¿Por qué los secretarios de salud no hicieron nada en el pasado? ¿Por qué incluso desoyeron las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué actuaron incluso en contra de estas recomendaciones, como el libro lo demuestra? ¿Por qué las sociedades de profesionales de la salud, en su mayoría, guardaron silencio sobre este proceso en México, que nos llevó a tener de los mayores índices de sobrepeso y obesidad a nivel mundial y los mayores índices de muertes relacionados con diabetes? ¿Por qué las instituciones académicas, salvo muy pocas excepciones, no levantaron la voz? ¿Por qué incluso asociaciones de diabetes se pusieron del lado de las refresqueras, en contra del impuesto, cuando las bebidas azucaradas representan el 70% de las ingestas, de la ingesta de azúcar añadida en la dieta de los mexicanos? Una editorial del Journal of Public Health se dedicó hace años a señalar que los vectores, es decir, los transmisores de las enfermedades no transmisibles, que son la principal causa de enfermedad y muerte actualmente, son las grandes corporaciones. Es lo mismo que declaró la doctora Margaret Chan cuando estaba al frente de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que antes las enfermedades las transmitían los mosquitos y ahora son las corporaciones. Decía ella que a diferencia de los mosquitos, las corporaciones tienen cabilderos y tienen grandes sumas de dinero. Pero para que estas epidemias corporativas ocurran, se requiere la colaboración, el contubernio de los actores de la academia, la ciencia y la política. Y esta es una historia contada a través de muy diversas diapositivas, con una muy buena introducción al contexto internacional de lo que ha ocurrido en México y por qué llegamos a donde hemos llegado ahora. Dejo la palabra a los autores Martelina García y Guillermo Bermúdez. Ellos son periodistas y divulgadores de ciencias egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son autores de los libros Alimentos Sustentables a la Carta, De la Tierra a la Mesa, México DF, El Desastre que Viene y El Taco Nuestro de Cada Día. Han coeditado a cuatro manos varios números de la Jornada del Campo, como los dedicados al Segundo Encuentro Internacional de Economía Campesina y Agroecología en América, al Amaranto, a la Alimentación, entre otros. Han participado en diversas actividades con organizaciones sociales de productores, consumidores, académicos e investigadores de distintas universidades, al igual que con cocineros y especialistas en cocina tradicional. Además de presentarse en diferentes foros, desarrollar proyectos de divulgación e impartir el curso Taller Cultivar y Cocinar Salud con Alimentos Sustentables. Desde 2010 trabajan en un huerto comunitario con mujeres de escasos recursos en una localidad del municipio de Calimaya, en el Estado de México, donde siembran principalmente para el autoconsumo y para producir insumos destinados a la elaboración de productos artesanales. Son miembros de la Ciudad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, donde han colaborado en varios proyectos como el curso En línea Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia. Marta y Guillermo, si pueden prender su cámara y su micrófono y les dejamos la palabra para que hagan la presentación de su libro. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Alejandro. Pues buenos días. Antes que nada, Guillermo y yo queremos agradecerles a Fernanda, a Víctor y en especial a Alejandro por haber hecho posible esto que hoy nos convoca a todos aquí, incluso virtualmente. Pues estamos muy contentos de venir a ventilar aquí con ustedes un tema que nos parece fundamental y urgente en la agenda ciudadana. Este libro responde al compromiso que adquirimos desde hace varios años en nuestro caminar como periodistas y divulgadores de la ciencia de hacer de la salud de todos nosotros uno de nuestros intereses fundamentales en la temática de la alimentación. De ahí la coincidencia de objetivos con el poder del consumidor para llevar a cabo este trabajo de periodismo de investigación sin contradicción alguna con nuestra ética profesional ni interferencias en nuestra libertad de investigación y de expresión. Por eso no tenemos ningún conflicto de interés que declarar. En estos tiempos de pandemia, la realidad nos demostró fehacientemente el por qué la salud debe ser un tema central en la agenda pública y sobre todo libres de conflicto de interés. Entendemos que el conflicto de interés ocurre cuando la salud deja de ser el interés prioritario y hay otros intereses que se sobreponen, generalmente el económico. En las últimas décadas en el mundo se han acumulado experiencias sobre el papel desempeñado por las empresas alimentarias en las decisiones de la política pública de salud y en las evidencias científicas que la sustentan. Por ello es urgente y relevante hablar de conflicto de interés en el ámbito de las instituciones científicas, académicas y profesionales y su relación con tales políticas. En 2015, en Estados Unidos y poco después en Europa, se produjo un escándalo cuando Coca-Cola, forzada por la presión pública, dio a conocer las listas de profesionales de salud, científicos, sociedades profesionales y centros de investigación que había apoyado en años recientes. Todos ellos se sumieron en el descrédito porque teóricamente recomendarían evitar las bebidas azucaradas. También en México se dio a conocer qué universidades y asociaciones profesionales recibían apoyo de las refresqueras. La diferencia es que mientras en otras partes eso fue motivo de vergüenza, aquí no pasó nada, como si fuera lo más normal. Pues eso no puede seguir ni debe seguir ocurriendo. Si hasta hace poco lo normal era aceptar el apoyo de empresas de alimentos y bebidas, eso debió terminar de tajo desde que se supo que mientras con una mano las empresas refresqueras patrocinaban actividades de 95 organizaciones de salud, con la otra cabildeaban contra los impuestos a los refrescos. Casos como este deberían generar indignación y un debate público para reflexionar sobre el conflicto de interés en este campo, porque al final repercuten en las políticas públicas, en la formación universitaria de los profesionales, de la salud e incluso en la orientación que dan acerca de la alimentación. En México se han tejido conflictos de interés en torno a la salud pública con empresas de la alimentación en muy distintos escenarios, gubernamentales al más alto nivel, por supuesto, pero también centros de investigación, academia, universidades y organizaciones no gubernamentales. Uno de nuestros objetivos fue investigar qué historias de conflicto de interés han ocurrido en México en torno a la salud alimentaria y quiénes han sido algunos de sus protagonistas. Sin embargo, el conflicto de interés es un tema que pese a su importancia y a sus amplias repercusiones en la vida nacional, no ha simbrado aún a la comunidad científica y académica, por lo que consideramos urgente discutirlo públicamente, como ya se hace en otros países. En la cancha de la salud se dirime el juego entre quienes deben defenderla por su propia vocación, su compromiso con el bienestar humano y su obligación de proteger a la sociedad y quienes la dañan a través de la venta de sus productos anteponiendo sus intereses económicos. Cuando los primeros permiten que los intereses económicos prevalezcan, entonces entramos en el terreno de juego del conflicto de interés. Este tipo de juegos turdios han ocurrido desde hace más de medio siglo gracias a la industria tabacalera que desarrolló una especie de libro de jugadas o estrategia general a la que se han apegado todas las industrias cuyos productos dañan la salud. Y la industria de bebidas y alimentos no es la excepción. Los objetivos de esta estrategia son crear un ambiente favorable a sus productos, desacreditar las evidencias científicas sobre sus efectos dañinos y destacar sus supuestos beneficios, tanto para persuadir a los consumidores de seguir comprando sus productos como para retrasar, minimizar y eliminar las políticas públicas para regularlos. Dentro del libro de jugadas, la ciencia y sus instituciones cumplen un papel destacado. Empezamos por preguntarnos, bueno, ¿la ciencia siempre es ciencia? ¿La haga quien la haga? Aunque sean investigaciones realizadas por la industria o financiadas por sus empresas. ¿Puede producir un sesgo el financiamiento de la investigación científica? ¿Siguen siendo objetivos los científicos que reciben apoyo financiero de la industria? ¿Acaso la ciencia no es el camino infalible hacia la verdad? ¿El único antídoto contra la ignorancia? ¿Son confiables las investigaciones financiadas por la industria que ofrecen explicaciones alternativas de la obesidad y la diabetes? ¿Toda la ciencia impulsada en México en décadas recientes ha buscado resolver los grandes problemas de salud alimentaria? ¿Por qué ninguna de las investigaciones galardonadas con el premio Dr. Rubén Lísquer busca soluciones a la problemática de obesidad y diabetes que urge resolver en México? ¿Deberíamos ver con buenos ojos los premios científicos organizados por la industria? Los efectos del financiamiento de las empresas alimentarias se traslucen en distorsión de las investigaciones desde la manera misma de formular la pregunta de investigación y la interpretación de los resultados. El financiamiento empresarial puede provocar que los investigadores den un giro favorable a resultados que pueden interpretarse de diversas maneras. Omitan o minimicen los efectos desfavorables o incluso no los publiquen. Las investigaciones costeadas por la industria tienen mayores probabilidades de llegar a conclusiones favorables sobre el consumo de sus productos o a resultados que minimizan los riesgos a la salud a diferencia de las realizadas en forma independiente. Desde la década de los 80 se descubrió el efecto del financiamiento. Si se sabía quién pagaba un estudio, podían predecirse sus resultados. Por ejemplo, un estudio realizado en Estados Unidos con más de 200 mil médicos entre 2013 y 2015 reveló que los invitados por la industria farmacéutica a una sola comida de 20 dólares recetaron en mayor medida un medicamento promovido y si recibieron otra invitación y más gustosa, aumentaron aún más las prescripciones del medicamento. Es un camino muy recorrido por las farmacéuticas en efecto. En cambio, está costando mucho trabajo andar ese sendero en la industria de alimentos y bebidas. Aquí lo indignante es que se nos quiere engañar con supuestas evidencias científicas. Nos parece lamentable que en el caso de las instituciones de educación superior haya universidades que parecen un brazo de la industria alimentaria en lugar de una voz independiente en los debates sobre nutrición y salud pública. Debemos reflexionar sobre su papel, en especial cuando se trata de universidades públicas obligadas por definición a servir a la nación. Por ejemplo, ante la pauperización del trabajo científico y académico, ¿cuáles son los riesgos para las universidades y los centros de investigación de aceptar el financiamiento de la industria sin condiciones para proteger su independencia? Debemos preguntarnos, ¿es éticamente correcto que Nestlé haya contribuido a definir los contenidos educativos de las primeras licenciaturas de nutrición en México? ¿Es sano que la UNAN, el IPN o la UANL hayan permitido y aún auspiciado la creciente penetración de los intereses empresariales en vez de rendirle cuentas a la sociedad que es la que lo sostiene? ¿Podemos seguir pensando cándidamente que las instituciones de educación superior pueden establecer lazos económicos con fabricantes de comida chatarra sin mayores consecuencias? Y respecto a las sociedades de profesionales de la salud, ¿qué pensarían de una asociación de neumólogos que recibe el dinero de la industria tabacalera para organizar sus congresos o actividades de educación continua? Como que no están alineados los intereses de ambas partes, ¿cierto? En el mismo sentido, convendría preguntarnos, ¿se pondrían en manos de un nutriólogo que dirige una sociedad profesional patrocinada por Danone, Bimbo, Nestlé, Kellogg's, alguna refresquera? Si padecieran de diabetes, ¿qué dirían si se enteraran de que su médico es miembro de una agrupación profesional que recibe apoyo de la Coca-Cola? Seguramente hay médicos honestos, quizá un tanto ingenuos, que son miembros de asociaciones de profesionales que reciben apoyo de la industria. Pero, ¿saber que forman parte de una de estas sociedades les inspira confianza? Luego de décadas de ir de la mano con una industria que impulsa el consumo de fórmulas de leche materna, las organizaciones profesionales de pediatras han ofrecido buenos resultados a nuestra sociedad. Es éticamente correcto que una sociedad que agrupa escuelas de nutrición acepte dinero de Nestlé, Kellogg's o Danone para financiar sus congresos a costa de exhibir sus marcas y productos en el salón de la plenaria, en el coctel inaugural, en stands que parecen de quermés con edecanes. Cosas similares podríamos preguntar acerca de otras asociaciones de profesionales de salud financiadas por la industria, todas las cuales deberían recomendar evitar el consumo de bebidas y comestibles con exceso de azúcar, grasas, calorías, sal o edulcorantes no calóricos en el caso de los niños. ¿Y qué decir de las organizaciones como el Instituto ASPEN, MOVISA, hablemos claro, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Queremos Mexicanos Activos y el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI, entre otras? Todas ellas aparentan representar a la sociedad civil y dedicarse a actividades sociales y científicas legítimas, pero en realidad responden a intereses comerciales, erigiéndose además como grupos de presión. Estos grupos fachada han ganado cada vez mayor fuerza y presencia en las instituciones y los espacios de formación del personal de salud, financiando investigaciones, congresos, otorgando becas y un largo etcétera. Incluso participan en foros de discusión representando a la sociedad civil y a la industria. Por ello, ¿qué tan ética es la oposición al establecimiento de políticas públicas como el impuesto a bebidas y comida chatarra cuando proviene de una organización no gubernamental que recibe financiamiento de una refrestera? Tras la máscara de la filantropía de las empresas, por otra parte, se oculta una estrategia de marketing para avanzar en objetivos financieros y de paso librarse de pagar impuestos. Sus objetivos de responsabilidad social, de promover la salud y proteger el ambiente, no constituyen un lavado de la salud y un lavado verde para desviar la atención de los graves daños a la salud humana, ambiental y social que causa la fabricación y el consumo de sus productos. Algo parecido podríamos decir de las fundaciones empresariales como Fonsalud, el Fondo Nestlé para la Nutrición o el Instituto de Bebidas de Coca-Cola y su dudoso altruismo. ¿De verdad no pretenden posicionarse como los grandes benefactores de la humanidad al fomentar la investigación en salud o convocar a premios científicos cuando en el fondo esto no es más que mercadotecnia? Lo cierto es que rara vez todos nos enteramos de que la industria financia investigaciones, congresos, premios y becas, lo que nos impide contar con mayores elementos para tomar mejores decisiones. Ocultar información es otra forma de fabricar la ignorancia. Es evidente que el conflicto de interés es un asunto complejo y toca fibras muy sensibles. No siempre resulta sencillo juzgar una situación concreta porque las fronteras entre lo éticamente debido y lo indebido suelen ser difusas. Estamos seguros de que debatir este asunto permitirá que los investigadores, académicos, profesionales de la salud y sus organizaciones, junto con los ciudadanos, dejemos de ver los conflictos de interés como normales, inevitables, irrelevantes o justificables. En este sentido, ya hay más avances en la industria farmacéutica, que es muy cuidadosa porque está muy adelantada en el asunto de los conflictos de interés. Hay mucho que aprenderle para trasladarlo a la industria de alimentos, donde estamos casi en pañales. No todos los científicos, por supuesto, ni los profesionales de la salud y asociaciones civiles son corruptos, pero sería prudente emprender iniciativas para transparentar el financiamiento que reciben de la industria como primera medida para prevenir conflictos de interés. De igual modo que las empresas transparenten los recursos que dan. Por eso mismo, urge hablar franca y honestamente del tema. Sin duda, algunos dirán, sin esos apoyos, entonces, ¿cómo investigo? ¿Cómo hago el Congreso? Otros podrían responder. En el ámbito de la salud alimentaria podrían buscarse patrocinadores menos cuestionables. Dando un paso más allá, ¿se puede prevenir y evitar los conflictos de interés derivados de las relaciones entre el equipo que debe velar por nuestra salud y el de las compañías que producen bebidas o comestibles asociados con enfermedades crónicas? En tiempos de pauperización del trabajo académico, cuando no se puede prescindir de un apoyo, ¿es posible poner límites, establecer a qué se está dispuesto y a qué no, mantener una sana distancia? ¿Qué es aceptable o no en el financiamiento de una investigación o de un congreso, de una beca o un premio por parte de la industria? No puede ser que en un convenio o contrato se limite la libertad total del investigador sobre lo que encuentre, por ejemplo, para divulgarlo, o que se le prohíba revelar quién financia su trabajo o su participación en un congreso. Tampoco se debe admitir ya en los congresos que en los congresos la industria contrate mesas de trabajo, proponga temas y ponentes o inunde el evento con publicidad. Urge establecer un conjunto de medidas que pongan en el centro los principios éticos, porque aunque transparentar el origen del dinero es un avance, hay que complementarla con otras regulaciones. En materia de investigación y educación superior, toda la problemática expuesta aquí podría reducirse si se incrementara el presupuesto público a la educación y la ciencia. Quienes consienten en el financiamiento, sobre todo los investigadores que van empezando, pues es porque lo necesitan. Para finalizar, no debemos olvidar que las tácticas de seducir, engañar, confundir, desorientar e incluso comprar los favores científicos, académicos, funcionarios y de instituciones forman parte de una estrategia general dirigida por las grandes corporaciones de comestibles ultraprocesados y de bebidas. Una estrategia cuyo propósito es bloquear, desviar, minimizar y retrasar, desde posible hasta el infinito, las políticas públicas dirigidas a reducir el consumo de sus productos que nos han llevado a la epidemia de obesidad y diabetes que vivimos. Una estrategia que, de una vez por todas, es necesario poner al descubierto y desarmar. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta y Guillermo. Realmente han hecho una presentación que muestra claramente el nivel de colaboración que tienen y el compromiso que tienen con esta materia. Yo no quisiera añadir nada más. Vamos a pasar a los comentarios. Primero va a ser de Fernanda Hoppenheim. Ella es codirectora ejecutiva de Poder desde 2018. Bajo su liderazgo, Poder se ha convertido en miembro del Grupo Facilitador de la Alianza del Tratado, miembro fundador de la iniciativa Feminist Binding Theory, parte del Comité Impulsor del Grupo de Trabajo sobre Rendición de Cuentas Empresarial de la Red DESC y asesora de su proyecto de captura corporativa. Previo a su trabajo en poder, Fernanda fue consultora de varias organizaciones nacionales e internacionales y dirigió el programa Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres en la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo. Ha trabajado en temas de derechos en el Foro de Empresas y Derechos Humanos de la ONU y las consultas regionales sobre empresas y derechos humanos en América Latina, entre otros espacios. Formó parte del Comité de Planificación del Foro de los Pueblos sobre Empresas y Derechos Humanos en Filipinas en 2018. Fue elegida por más de 100 miembros de la Red DESC para formar parte de su mesa directiva y fue designada como su presidente en 2019. Forma parte de la planta docente del Instituto de Liderazgo Simón de Boguá, México. Muchas gracias, Fernanda. Escuchamos comentarios al libro. Gracias, Alejandro. Buenos días a todas y todos. Agradezco muchísimo esta oportunidad y esta invitación a comentar este gran libro y comienzo por felicitar a Marta y a Guillermo por un trabajo fenomenal. Este enorme esfuerzo en documentar un fenómeno tan escurridizo como el de la captura. Creo que siento un precedente muy importante para el debate. En primer lugar, me gustaría un poco comentar desde mi experiencia también trabajando en este proyecto internacional sobre captura corporativa y entender o enfatizar que lo que estamos observando justamente, y podemos usar distintas acepciones de captura o de conflicto de interés, es un fenómeno globalmente extendido y es el fenómeno de la captura corporativa. Y esto sucede en todas las industrias y en todos los ámbitos de la vida y de la economía. Y esta captura se define como justamente estos procesos de interferencia, de cooptación, de espacios y procesos de la vida pública o de interés público a favor de intereses privados. Y esta captura en general es ejercida por parte de las élites económicas en nuestros países. Y tiene diferentes manifestaciones. Justo en este proyecto que mencionaba Alejandro, del cual soy asesora, que es un proyecto internacional que trata de definir y documentar el fenómeno de la captura corporativa, hablamos de distintas manifestaciones de este fenómeno. Y son ocho, y algunas de las cuales están perfectamente plasmadas, descritas y ejemplificadas en este libro. Hablamos específicamente de la captura de la academia, también de la captura o de la interferencia en la ciencia y de las narrativas. Y esto me parece fundamental. Y creo que Marta y Guillermo lo documentan muy bien con numerosos ejemplos de cómo a través de estos financiamientos, a través de esta interferencia, de esta penetración en estos espacios académicos y científicos, también se están capturando las narrativas de qué es saludable y qué no es saludable, de cuáles son los problemas raíz que explican estos fenómenos, de sobrepeso y obesidad, problemas a la salud, causados según estas narrativas por un fenómeno multidimensional, y tratando de minimizar la responsabilidad que pueden tener estas industrias en este fenómeno. Y creo que es muy importante enfatizar cómo desde las corporaciones se están capturando las narrativas. Y esto lo vemos también en otros fenómenos. Por ejemplo, cuando hablamos de transición energética y la crisis climática, y cómo se genera una ciencia alternativa por parte de estas industrias. Entonces, creo que esto es un aporte fundamental que hace el libro. El libro ejemplifica claramente, con casos concretos, cómo se da este fenómeno. Cómo actúan estas corporaciones, en este caso, de la industria refresquera y de los alimentos ultraprocesados, y cómo esto se traduce o se traslada a la academia, a la ciencia, e interfiere también en las decisiones de política pública. En el libro, como decía, vemos claros ejemplos de los mecanismos que se utilizan en estos procesos de captura. Por un lado, se ejemplifica muy claramente el tema de sembrar la duda y nutrir la ignorancia, como dicen la autora y el autor. Y este desarrollo de una pseudociencia o de una ciencia paralela que contradice lo que tradicionalmente se ha venido investigando y documentando. Y esto las corporaciones lo hacen, por supuesto, a través de la creación de centros propios o iniciativas propias de investigación, pero también financiando a centros de investigación altamente reconocidos. Entonces, financiar la ciencia y la academia, por supuesto que les resta autonomía. Los autores hablan de inocular centros educativos, me parece una excelente analogía. O sea, realmente, cuánta independencia se puede tener si tú dependes de ese financiamiento, ¿no? Y allí, un poquito más adelante, voy a mencionar también la importancia de hablar de la precariedad que existe hoy en día en la academia para muchas investigadoras e investigadores. Porque creo que esto no es menor, ¿no? Esta penetración del capital privado en las instituciones científicas y académicas y educativas no es un fenómeno aislado de la falta de inversión pública o la insuficiente inversión pública y el retiro del Estado como regulador y como, en algún sentido, autoridad responsable de regular todo esto y de invertir en ciencia, educación, tecnología, hace que haya un vacío que vienen a ocupar las empresas, ¿no? Con su financiamiento, con su capital. Pero, por supuesto, que es muy difícil para alguien que recibe un financiamiento para una institución o una persona o un equipo de personas que realizan investigación, mantener su absoluta autonomía y no necesariamente por mala intención, ¿no? Pero realmente porque dependen de ese financiamiento y porque es muy difícil que uno diga algo en contra de quien le está dando de comer, básicamente. Entonces, es una estrategia muy perversa de las corporaciones el estar generando esta dependencia de los centros de investigación o de los equipos de investigación, las personas académicas, a esos recursos. Otro fenómeno, otro ejemplo, otra táctica que describen muy bien Marta y Guillermo en el libro, tiene que ver con estas interferencias en las regulaciones, ¿no? Y esto se da desde distintos mecanismos o tácticas. El lobby, por supuesto, el lobby corporativo es muy, muy fuerte de estas empresas. Lo hemos visto con todo el trabajo que ha realizado el Poder del Consumidor y sus redes de aliadas y aliados con el tema del etiquetado frontal, por ejemplo, ¿no? Y cómo estaban interfiriendo ahí las empresas vía lobby. Pero también utilizando dilaciones, ¿no? En esto que documentan el autor y la autora de negar, retrasar, dividir y desviar, ¿no? Estos como cuatro elementos de este libro, de este manual de tácticas corporativas. Y, por supuesto, generando como esta evidencia alternativa o incluso un discurso más sutil de la evidencia es insuficiente, ¿no? Entonces, también allí es necesario blindar los procesos de desarrollo de políticas públicas e implementación de esas políticas y de regulaciones, incluso de leyes nuevas, de la interferencia corporativa, ¿no? También se ejemplifica en el libro de manera muy clara la penetración de estas corporaciones en asociaciones de profesionales de la salud vía patrocinios, también vía el fenómeno de la puerta giratoria, así lo definimos en varios espacios, ¿no? Personas que están de un lado o del otro de la cancha, ¿no? En la academia un tiempo, en el sector privado otro tiempo, o en el sector público, son funcionarios públicos y pasan al sector privado o viceversa, y esta puerta giratoria no solo genera un traslado, un flujo de información estratégica de un lado al otro de la cancha, sino también conflictos de intereses muy claros, ¿no? Y también me parece muy interesante cómo en el libro se documenta y se estudia qué pasa con las asociaciones civiles, ¿no? con la creación o el financiamiento de asociaciones civiles que también parecen respaldar la creación de esta evidencia alternativa o el discurso de la evidencia insuficiente, o también la importancia de las industrias y el riesgo en que incurriríamos si las regulamos porque habría una disminución en la inversión, una disminución en la creación de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, para terminar mis comentarios, me gustaría resaltar un poco qué reflexiones me suscitan, muchas de las cuales están capturadas en este libro, que otra vez reitero, ha documentado de manera muy clara este fenómeno que es tan escurridizo, ¿no? Tan difícil de documentar y de probar. A donde vamos a hablar de captura, en mi experiencia, nos dicen cuál es la evidencia detrás, cuáles son los ejemplos concretos. Y creo que este libro hace un aporte fundamental en ese sentido. Entonces, creo que necesitamos cuatro o cinco elementos muy claros para empezar o para seguir combatiendo este fenómeno de la captura de las industrias, en este caso en el sector salud. Para empezar, la transparencia. Pero como comentaba Marta, la transparencia en sí misma es insuficiente, ¿no? Por supuesto que transparentar los recursos que financian las investigaciones, transparentar también las inversiones que hacen las empresas en responsabilidad social corporativa, en filantropía, en investigación y desarrollo, es fundamental y es un elemento clave, más no es suficiente por sí mismo, ¿no? Por supuesto que regular el conflicto de interés es de altísima importancia. Y no solo para los funcionarios públicos, como tenemos ahorita algunos instrumentos, y no solo centrado en el conflicto individual, como también resaltan la autora y el autor. Necesitamos políticas claras para regular el conflicto de interés, a nivel institucional también, y que trascienda al funcionariado público. También necesitamos hablar de la precariedad en la academia, como les decía hace un instante, ¿no? y los recursos que se necesitan para la investigación y el desarrollo de la ciencia en el país. Por ejemplo, vía cooperación internacional, en lugar de abrirle la puerta a las corporaciones para que penetren estos espacios con su capital. Y trascender también el discurso de que la liquidez está en el sector privado, no hay recursos públicos o de cooperación internacional, recursos del espacio multilateral suficientes, y entonces solo podemos abrevar de esos recursos privados para el desarrollo de nuestros países y de la ciencia. Creo que eso es algo que hay que contrarrestar muy claramente. También hablar de estándares internacionales, y ahí creo que la experiencia de la industria del tabaco es muy útil, ¿no? Allí se logró en la convención marco de control del tabaco que se incluyeran cláusulas muy claras de conflicto de interés y que también se lograra que salieran de la sala de negociación las corporaciones tabacaleras. Lo mismo se está intentando ahorita en el marco de la COP, de las COP, para el tema de la crisis climática, ¿no? Y hay toda una campaña para sacar de la sala de negociación a las grandes contaminadoras, ¿no? Las empresas petroleras. Entonces, creo que allí tenemos ejemplos muy interesantes de por dónde podemos caminar también a nivel internacional, en estas industrias específicamente. Y por supuesto, y eso creo que es el aporte fundamental que hace este trabajo de investigación periodística de Marte y Guillermo, es que necesitamos una ciudadanía informada, ¿no? Necesitamos hablar de estas cosas, ponerlas en la agenda pública y entender que este fenómeno no es inocuo ni inocente, sino que está realmente orquestado y hay estrategias y tácticas corporativas detrás de él. Entonces, cerraría con eso. Creo que agradezco a Marte y Guillermo todo este trabajo, por supuesto, al Poder del Consumidor, el apoyo para que esto sucediera, ¿no? Y el compromiso con seguir abriéndonos puertas a todas y todos para acceder a esta información, para entender estos fenómenos y para pensar colectivamente cómo compartirlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Creo que es muy clara esta visión global de quienes están trabajando en estos espacios internacionales para vigilar el comportamiento de estas grandes corporaciones. Creo que es muy claro, ¿no? También esto que señalas en relación a cómo esta captura de la ciencia lo que busca es crear una narrativa que quita la responsabilidad de sus productos. Vamos a cerrar con el comentario del maestro Víctor Manuel Toledo. Digo maestro porque para muchos que trabajamos también los temas ambientales, siempre la lectura de sus trabajos, escucharlo, ha sido una experiencia muy importante para nuestra formación. Víctor Manuel Toledo es académico y biólogo mexicano, doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, incluyendo 12 libros y más de 40 artículos científicos. Es colaborador frecuente del periódico La Jornada. Ha recibido muy diversos premios. El Nacional de Medio Ambiente en 85, el de Mérito Ecológico en 99, el premio Luis Elizondo de parte del Instituto Tecnológico de Monterrey en 2000. Pero sus aportaciones más importantes están en el campo de la etnología, que son aportaciones reconocidas internacionalmente, así como su muy importante contribución a la disciplina de la ecología política. Yo creo que es uno de los autores más reconocidos en esta materia. A lo largo de sus más de 30 años de trabajo académico, ha desarrollado una extraordinaria labor de investigación en docencia y formación en el campo del pensamiento ambiental, vinculando la ciencia ecológica con la sociedad y en la interpretación interdisciplinaria de las sociedades rurales indígenas. Ha realizado la documentación más importante sobre las experiencias productivas sustentables de poblaciones rurales e indígenas de nuestro país. En mayo de 2019 fue nombrado Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cargo que cumplió hasta el 31 de agosto de 2020 y actualmente nos está invitando a través de sus redes a un curso muy importante sobre ecología política, pensando hacia el futuro. ¿Qué es lo que tendríamos que estar pensando en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, tanto a nivel ambiental como de salud? Y en este modelo donde las corporaciones se han convertido en los poderes económicos dominantes del planeta y que en muchos sentidos ese poder económico se convierte en un poder político. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros y te escuchamos. ¿Tienes el micrófono apagado, Víctor? Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Te lo agradezco muchísimo. Pues qué decir. Creo que como nunca damos la bienvenida a este libro de Martelena y Guillermo, con quien hemos tenido de una u otra forma colaboraciones de todo tipo. Conozco su trabajo, por supuesto, sus libros anteriores, su trabajo de edición en La Jornada del Campo, etcétera, etcétera. ¿Qué decir? El libro llega en un momento muy oportuno. Van a ver por qué. Por tanto, por razones, digamos, de los tiempos políticos, como porque estamos justamente en los tiempos del desmantelamiento, en esta última fase de lo que es el capital corporativo en lo general. En realidad, por lo que yo conozco, veo que este libro aparece junto con otros que ya habíamos visto antes. En 2014, el libro de Giancarlo Delgado, Sobre el Agua, todo el tema del agua en México, de cómo está siendo acaparada, de nuevo prácticamente por las mismas compañías, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé. Esto apareció en 2014. Después vino el libro de Elena Álvarez Buya y de Alma Piñero sobre los transgénicos, que justamente aparece en contraposición con el libro de Francisco Bolívar Zapata, que es exactamente toda una disertación, y de nuevo aquí es clarísimo, aparentemente científica en defensa de los transgénicos, y teniendo detrás a la UNAM, a la Academia Mexicana de Ciencias, al Colegio Nacional, etcétera, etcétera, como para tomarlo en cuenta. Y justo hace dos semanas apareció el libro publicado por Ítaca, Proceso a los Alimentos Transgénicos, editado por Julio Muñoz, un libro de 500 páginas, que le dan una siguiente vuelta, crítica al tema de los transgénicos, y allí con capítulos extraordinarios, el mismo de Julio Muñoz, donde justamente hace un análisis de la narrativa de Francisco Bolívar Zapata y lo desmonta totalmente para demostrar que está lleno de falacias, etcétera, etcétera. Y finalmente, el libro que hoy estamos reseñando, pero que efectivamente, como ya se comentó tanto por Alejandro como por Fernanda, este libro creo que da un paso adelante. Es un paso adelante porque se va, digamos, de frente a analizar las estrategias, el arte y la ciencia corporativa contra las regulaciones y nos da ejemplos de todo tipo. Interesante que comienza partiendo de la develación de una epidemia, que es la epidemia de obesidad y de sobrepeso que está ligada con otras enfermedades, que a su vez fue develada por la epidemia del COVID-19. Esto me parece un punto de partida excelente, pero, por supuesto, todo el trabajo de investigación que realizan Marta y Guillermo a profundidad, incluyendo entrevistas a muchos personajes, actores en esta controversia. Yo quiero decir, y un poco siguiendo lo que ha comentado Fernanda, pues que lo que sucede es que estamos viviendo la era del capital corporativo a nivel mundial. Estamos viviendo la era de la mercantilización total, incluso podemos decir de la mercantilización totalitaria, de la vida social y de la vida a vida, del ambiente, de la biodiversidad. Estamos viviendo el momento culminante del capitalismo corporativo, que el capitalismo corporativo está mostrando la máxima concentración de riqueza, los máximos niveles de monopolio en todas las ramas, en todas las ramas, prácticamente todas las ramas. Y esto, por supuesto, que en la defensa de la vida y en la defensa de la justicia, en la defensa de la dignidad humana, nos sitúa en una guerra total. Esto vive hoy el mundo y sus dos grandes impactos son la enorme inequidad social, que es la mayor inequidad social de toda la historia de la humanidad y la mayor crisis ecológico-ambiental representada por el cambio climático. Es decir, el libro que estamos reseñando es parte de esta guerra frontal entre el capitalismo corporativo y la defensa de la vida, de la vida social y de la vida a vida. Y, por supuesto, que en esta guerra las corporaciones inducen la corrupción y efectivamente conducen la corrupción de la ciencia. Además, me invitan a hacer la reseña del libro justo cuando el día de hoy, hace 15 días, se publicaron dos artículos míos en la jornada que se llama La corrupción de la ciencia en México. Me parece también muy interesante que el libro entra de lleno de frente al tema del conflicto de intereses que está por todas partes. Ahora bien, el libro tiene como eje el tema de la salud, pero efectivamente el tema de la salud está ligado con la nutrición, con los alimentos, con el agua, con la economía y con lo ambiental. Y lo que Marta y Guillermo nos exploran a profundidad está en todos esos ámbitos. de nuestra parte, hemos centrado a todo el tema ambiental y de cómo las corporaciones utilizan a los científicos para lavar su imagen, lo que se llama el greenwashing, el lavado verde. Esto está documentadísimo y en México lo hemos documentado también a partir de muchos artículos. Pero también en el tema de los alimentos está la gran crítica al modelo agroindustrial y de agronegocios donde participan las grandes corporaciones productoras de semillas, de agroquímicos, en general de pesticidas, de maquinaria agrícola y por supuesto biotecnológicas con el tema de los transgénicos. Aquí es muy importante señalar que el libro aparece también en México en un cambio de régimen. En un cambio de régimen y esto digamos para que el libro llegue a las esferas del gobierno mexicano hay que hacérselo llegar a los principales personajes porque efectivamente el tema de salud tiene que ser respondido por una política de Estado. Aquí y el libro lo reseña tengo que anunciarles la presencia del GIZAMAC que es un grupo intersecretarial encabezado por la Semarnat hace dos años pero en la que participa la Secretaría de Agricultura de Salud el CONACYT la Economía Cultura etcétera etcétera y que hay que presionar hay que empujar para que el GIZAMAC logre convencer al presidente de México de que haya una política integral de Estado sobre el tema de la salud incluyendo todos estos elementos el libro en sus primeros dos o tres capítulos toma el ejemplo de la Coca-Cola ¿no? y bueno pues es que efectivamente la Coca-Cola es el emblema de la corrupción y de la y de la manipulación mercadotécnica lo último que acabo de ver anoche justamente mientras preparaba esta este comentario es que ahora la Coca-Cola dice que la que sus productos limpian la sangre hasta ahí vean ustedes este es ahora el el principal este anuncio y que todos sus productos son sanos yo escribí un artículo en junio de 2020 siendo secretario de medio ambiente que se llamó Coca-Cola en la sangre ¿no? haciendo alusión a esta película que en nuestra época nos nos llegó muy profundamente y que todo el mundo debía de ver este y allí eh recordaba cómo efectivamente la Coca-Cola eh también se lava su imagen desde el punto de vista ambiental no solamente le entra el tema de de la salud y de la nutrición eh y por ejemplo eh patrocinó un libro sobre cambio climático eh cuyos autores fueron son nada menos que Mario Molina José Sarucán y Julia Carabias o sea eh este es un ejemplo concretito de efectivamente como eh en este caso la Coca-Cola este pues entra a lavar su imagen y seduce a pues eh personajes muy importantes en este caso de la ciencia ambiental eh pero también esto lo tenemos muy claro este los normalmente en México los los científicos más renombrados y premiados todos colaboran con las corporaciones todos sin excepción eh no hay tiempo para entrar con detalle bueno eh en esta guerra donde efectivamente la las industrias y las corporaciones buscan no solamente crear su propia ciencia corporativa sino cooptar la ciencia pública la ciencia de las universidades y de las organizaciones del gobierno eh yo creo que esto se da eh más bien se ve facilitado por la ideología del sintieficismo eh que justamente es lo que escribo hoy en el artículo de la jornada esta idea que también lo tratan con mucha este con mucha amplitud los autores en su libro esta idea de que la ciencia es algo neutro algo puro algo inmaculado como si no hubiera ciencia para para tantas cosas perversas no incluyendo eh 15 corporaciones trabajando para la producción de armamentos con cientos de miles de científicos y de ingenieros construyendo armas sofisticadas esto es también la ciencia los transgénicos los agrotóxicos los plásticos etcétera etcétera quisiera terminar diciendo que eh en su eh excelente eh revisión de temas eh los autores señalan efectivamente cuatro cuatro objetivos perversos eh en en la en la justificación de verdades entre comillas científicas que son la de negar retrasar dividir y desviar esto lo lo hemos visto efectivamente en muchos otros casos y yo agregaría uno más que es el de desprestigiar eh hoy sabemos que eh a nivel mundial existen compañías empresas dedicadas al trabajo sucio de espionaje de políticos o de personajes que van en contra del capital corporativo a mí mismo me sucedió y nos ha sucedido a muchísimos creo que también a Alejandro Calvillo eh en la cual eh hay eh una un espionaje de las vidas personales para desprestigiar a los en este caso a los científicos que se oponen o a los periodistas como hemos visto bueno eh quiero quiero terminar diciendo que este libro debe ser eh 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 difundido muy ampliamente que necesitamos y seguro que lo van a hacer más libros eh de investigación que Marta y Guillermo seguramente estarán preparando pero también anunciarles que eh un con un eh conjunto de colegas de la UNAM efectivamente estamos intentando crear un gran foro para poner a la investigación científica debate eh están todos ustedes invitados a sumar eh fuerzas porque necesitamos eh hacer público difundir ampliamente esta guerra total entre las corporaciones y en este caso la investigación científica que está siendo seducida efectivamente en todos los niveles aquí tiene mucho que ver eh la atmósfera neoliberal que ha prevalecido en el país y que ha vuelto una especie de glamour el ser empresario y político y en este caso el ser científico e empresario innovar tener sus propias empresas además de su papel en la academia que sería el más grande de los conflictos de intereses que hoy existen para un científico mexicano entonces necesitamos eh develar todo esto y eh por lo tanto eh no solamente aplaudo la publicación del libro por parte del poder del consumidor sino que debemos difundirlo de manera muy amplia y eh seguir haciendo presentaciones del mismo felicidades eh Martelena y Guillermo por su trabajo estupendo trabajo que han realizado y muchas gracias por invitarme a el comentario muchas gracias Víctor eh hay conceptos que que mencionaste y que se quedan muy fuertes y y creo que expliquen la realidad a veces hay que nombrarla ¿no? eh nuevas formas de nombrarla para entenderla y esto que hablas de la mercantilización totalitaria creo que es algo que estamos viendo en todos los los sentidos ¿no? y está pues sí es cierto estamos en los máximos niveles de acumulación de la riqueza de monopolización y bueno vamos a a pasar a a las preguntas y y y respuestas de los autores y nuestros invitados comentaristas y pueden poner sus preguntas enviarlas tanto por facebook como por eh las personas que están en la sala de de zoom entonces eh si Betsy Díaz nos puede compartir estas estas preguntas y si les pediría a los autores y a nuestra comentarista el comentarista eh si prenden sus cámaras para poder ir dando respuesta había si si una de las preguntas decían eh leo una de las primeras preguntas después dejamos que Betsy lo haga eh pregunta Kenia Velázquez eh para Fernanda ¿cuál es la vía para forzar a las industrias a que sean más transparentes con los donativos o apoyos e investigaciones científicas? Si hay alguna legislación hay alguna experiencia eh internacional bueno también a Víctor también a los autores esta pregunta ¿no? Si sabemos que hay manera de enfrentar de enfrentar esto Fernanda Sí gracias por la pregunta y sí definitivamente hay hay distintas formas de digamos de regular los estándares de transparencia para las empresas incluyendo estos ¿no? Una de las cosas que se ha debatido mucho en los últimos diría 10 años es que creo que se ha avanzado en los estándares de desglose de información financiera de las empresas ¿no? que utilizan para sus operaciones pero no necesariamente se ha avanzado lo suficiente en los estándares de transparencia o de desglose de información que entran más como en la categoría de responsabilidad social o de filantropía ¿no? o en las categorías de apoyo a iniciativas socioambientales entonces allí es donde tenemos instrumentos para empujarlo por ejemplo los principios rectores de la ONU de empresas y derechos humanos y lo comento porque son los que más conozco exigen o de alguna manera promueven impulsan que haya estándares de transparencia tan altos como de la información financiera que tienen que desglosar y fiscal digamos de sus aportaciones fiscales etcétera las empresas las corporaciones de cualquier industria entonces creo que ahí la clave es pasar de la información voluntaria desglosada voluntariamente a lo que se requiere ¿no? entonces fortalecer los marcos regulatorios y de transparencia creo que va a ser fundamental pero por ahora nos movemos sobre todo en el ámbito de lo voluntario a nivel si yo agregaría nada más no sé si Víctor Marta y Guillermo quieren agregar algo las revistas científicas importantes ¿no? que tienen una alta calificación en el mundo ¿sí? este y casi todas exigen que se publique quien financió la investigación y las más importantes incluso han negado la publicación de investigaciones donde hay claramente un conflicto de interés ¿sí? este es posible si una investigación la paga una gran editorial ¿no? y tiene que ver con impacto de bebidas que normalmente no lo hacen pero que no hubiera ningún tipo de relación bueno entonces no habría ese conflicto de interés el problema es cuando se cruzan esos conflictos de interés quería ver si nos tenían algunas preguntas sí Alejandro hola ¿qué tal? buenos días vamos a empezar voy a voy a rescatar algunas preguntas que tenemos acá mismo en en la sesión de Zoom de Elizabeth Saldaña pregunta ¿qué asociaciones o instituciones de la salud recomiendan seguir en la sesión para consultar sus investigaciones o acciones independientes de los intereses económicos que han comentado? si les parece bien voy a hacer una segunda pregunta y abrimos al panel ¿qué opinan? bueno David Trujillo desde Ecuador que nos acompaña también en la sala pregunta ¿qué opinan del accionar de los comités de ética y bioética o la revisión de revistas previo a la publicación de estos artículos que son financiados si quieren empezamos con estas dos preguntas y continuamos en una segunda ronda tal vez entro nada más a decir la primera pregunta en el área de alimentación y de salud la referencia en nuestro país sin conflicto de interés sería el Instituto Nacional de Salud Pública que ha estado trabajando justamente con todo un planteamiento de evitar el conflicto de interés y cuyo director actual cuando estuvo el doctor Juan Rivera cuando estuvo al frente de la social latinoamericana de nutrición justamente estableció junto con un grupo de expertos del SLAM de esta sociedad unos principios para evitar el conflicto de interés a nosotros nos tocó ir a un congreso del SLAM anterior a que llegara el doctor Rivera y bueno pues sí estaba lo que decía Guillermo Bermúdez de esta Kermés de productos de Coca-Cola de Nestlé de todas de este tipo de empresas y eso pues obviamente significó para la social latinoamericana de nutrición un gran esfuerzo viene próximamente una reunión que va a ser un congreso digital de cómo hacerlo sin tener estos recursos y lo han logrado hacer ya es la segunda o gran congreso de la sociedad latinoamericana en nutrición donde no se aceptan este tipo de apoyos que pueden representar un conflicto de interés y donde obviamente al dar el recurso para el congreso que normalmente se hacían ya sabrán en espacios turísticos con mar playa y demás pero establecían ellos que tendrían que haber algunos foros y algunos conferencistas puestos por la propia industria recomendados no sé quién más si Fernanda Marta Marta Guillermo Guillermo sí respecto a los comités de ética de las revistas científicas valdría la pena decir para empezar que pues es muy importante que existan en toda revista que se precie de ser una publicación seria de hecho en el en el caso del impuesto a los refrescos es un caso pues paradigmático porque hubo la la investigación que realizaron en el Instituto Nacional de Salud Pública se publicó en un journal dictaminado por pares y entonces pues eso le daba un nivel muy distinto al de las otras investigaciones que se realizaron para cuestionar la efectividad del impuesto a los refrescos que pues no fueron publicadas en ninguna revista porque de entrada el comité no admitió una un artículo de ese tipo con conflicto de intereses sin embargo habría que apuntar por ahí que las corporaciones son muy perversas y que incluso hay comités de revistas especializadas que se prestan a ser cooptadas entonces no sabría realmente es una cuestión muy complicada de seguirle la pista como dice Fernanda muy escurridiza y que no sabría cómo lidiar con ese tipo de comités de ética que serían de tan dudosa calidad adelante Víctor sí por favor sí el tema el tema de las revistas científicas pues ya en el caso de los transgénicos hemos tenido situaciones muy bochornosas este es el caso de aquel artículo del doctor chapela de la universidad de Berkeley California en la que ponía en la que revelaba la contaminación de maíz en Oaxaca por transgénicos en maíces nativos etcétera etcétera y que fue publicada en la revista Nature si no me equivoco que es una de las dos revistas más prestigiosas del mundo y que después fue cuestionado y quitado el artículo y fue cuestionado este hubo una gran controversia este y digamos donde entraron efectivamente los científicos apoyando a los transgénicos y el otro caso fue el caso del doctor Cerilini con el tema de las ratas que tomaban glifosato y que generaban tumores cancerígenos hubo una gran controversia también y digamos se dieron polémicas durísimas en Europa a favor y en contra y en fin efectivamente sé que la principal revista de medicina creo que es Lancet también tiene el editor mismo ha aceptado que ha habido problemas de corrupción en los comités editoriales en fin es que imagínense ustedes el poder económico de una corporación o sea pueden hacer lo que sea en fin esa es mi opinión sobre el tema de las revistas muchas gracias Víctor alguien más quisiera participar en esta primera ronda de preguntas y si no voy a leer las siguientes dos preguntas que tenemos muy bien pues Julissa Chavira nos pregunta ¿cómo romper con la mercantilización de la vida social cuando el marketing del monopolio fomenta este consumismo en la población muy importante esta pregunta que nos hace Julissa precisamente sobre el tema de la publicidad ¿no? y el marketing y una segunda pregunta de Ariadna Tobar Ramírez además de la regulación de la interferencia en políticas públicas ¿debería haber regulaciones sobre responsabilidad social corporativa? ¿alguien quisiera responder alguna de estas dos preguntas? adelante Fernando sí yo puedo abordar la de la responsabilidad social corporativa para empezar bueno tengo comentarios en ambas pero para empezar por esa sí definitivamente habría que tener algún tipo de regulación pero creo también que estamos en un momento y eso es importante decirlo donde hay una tendencia global a ya trascender digamos el discurso la responsabilidad social empresarial o corporativa y ubicarse más en la narrativa o en el discurso y ojalá eventualmente con impactos positivos reales de derechos humanos y medio ambiente entonces por supuesto la responsabilidad social empresarial se ubica en el ámbito de lo voluntario son estrategias de las empresas para supuestamente devolver algo a las sociedades o tener acciones como de buena fe de vinculación con las comunidades donde operan etcétera etcétera con el tema de la autorregulación el sector privado las distintas industrias se han manejado durante décadas diciendo nosotros nos podemos autorregular nosotros podemos limitar nuestros impactos negativos somos conscientes y podemos tener procesos internamente regulados para evitar el daño etcétera y ya sabemos que eso eso no funciona la autorregulación no funciona entonces sí es necesario reforzar los mecanismos del Estado para regular estas industrias y esto incluye también desde mi perspectiva a estas iniciativas de responsabilidad social en el sentido de tú puedes tener las iniciativas voluntarias que quieras así como puedes pagarle a una agencia de publicidad a que venda tus productos pero todo esto tiene que estar regulado y eso no te exime de tus obligaciones de respetar los derechos humanos y no dañar el medio ambiente entonces eso implica respetar el derecho a la salud por ejemplo y no dañar la salud entonces creo que trasciende la discusión de responsabilidad social empresarial y nos coloca más bien en la discusión sobre cómo regular de manera vinculante el actuar de las empresas de estas industrias para que no dañen en este caso el derecho a la salud para que no dañen el medio ambiente para que no violen o cometan abusos a los derechos humanos entonces creo que sí definitivamente necesitamos y se están desarrollando en el global instrumentos en este sentido y creo que México le toca hacer un poquito de ponerse al día en esa tendencia global en el marco de cómo blindar o proteger los derechos humanos frente al actuar empresarial y cómo obligar a las empresas aunque tenemos por supuesto en la constitución en los marcos legales elementos para hacerlo cómo podemos reforzarlo porque en la práctica no está sucediendo entonces ese sería ese sería mi comentario sobre la la de responsabilidad social orientados orientados a los niños a los papás todo esto en cuanto a la a los comestibles ultraprocesados por un lado ¿no? y por el otro creo que es fundamental ir desenmascarando esta falsa filantropía este por ejemplo hay anuncios como el decir ahora Coca-Cola está invirtiendo en regresar en darle agua a las comunidades si el agua que Coca-Cola ha extraído de las comunidades o sea ir desenmascarando esa perversa manera de hacernos creer que realmente invierten en nuestra salud en el medio ambiente en fin ¿no? y una de las cuestiones muy importantes que mencionó Víctor que por ahí tocamos de pasada en el libro es el papel de Gizamac sí sí tenemos que presionar definitivamente a la 4T para que se mueva con mayor rapidez con mayor agilidad y eficiencia para que impulse el paquete de medidas para regular el consumo de los productos chatarra porque definitivamente está estancado ese asunto avanzamos con lo del etiquetado pero aún no vemos claramente qué pasa con la campaña para de educación al consumidor para que sepa de qué va por ejemplo el mismo etiquetado pero también al mismo tiempo falta lo de la publicidad dirigida a los niños que en el pasado pretendieron autorregularse y que Lucero Rodríguez a quien por cierto recordamos con mucho cariño y ya no nos acompaña nos decía que este código que impusieron las empresas para autorregularse pensaba la gente que no servía y ella dijo no sí sí sirve claro sirve para demostrar que no sirve por supuesto y qué pasa con el impuesto no con el impuesto a los refrescos que de alguna manera ahí se quedó estancado y no ha llegado a lo que se proponía inicialmente adelante Víctor sí gracias este sí bueno agrego muy bien por lo que se ha dicho efectivamente el tema de la responsabilidad social y ambiental digamos tiene que ver efectivamente con el respeto a derechos humanos y a derechos de la naturaleza serían los dos derechos ¿no? y digamos que por supuesto las corporaciones son hoy los mayores causantes de la violación de ambos derechos va por ahí ahora lo que necesitamos en México efectivamente es una política de Estado que digamos puede tomar como eje el tema de la salud y de ahí vamos a ir digamos derivándolo a los otros dimensiones incluyendo presupuesto educación nuestro papel me parece es fundamentalmente informar dar conocimiento educar y me gustó el término de Marta desenmascarar efectivamente desenmascarar toda esta lluvia esta tormenta de información falsa que diariamente yo hablo de que diariamente nos anestesia anestesia al ciudadano y le da una imagen totalmente equivocada de la realidad entonces entonces el papel de los periodistas críticos el papel de los investigadores con conciencia el papel de los verdaderos funcionarios públicos antineoliberales es desenmascarar y darle sobre todo a los jóvenes elementos para que tengan una actitud crítica frente a la vida adelante Alejandro sí yo creo que todo lo que reflexionamos actualmente tiene que estar en el contexto de lo que está pasando globalmente ¿no? de lo que el momento que está pasando la humanidad ¿no? o sea estamos en una de las mayores crisis ambientales en la mayor crisis ambiental ¿sí? y estamos en un deterioro masivo de la alimentación a nivel global con la penetración de estas corporaciones ¿sí? entonces hay que pensar en esta crisis y que esta crisis no va a salir con pequeñas reformitas se necesitan cambios radicales en el caso de la publicidad la publicidad lo que ha llevado es un modelo de vida que es el modelo del hiperconsumo estadounidense ¿no? y que ya se volvió generalizado pero lo mismo como mencionaba lo mismo que se promociona como estilo de vida en una comunidad de Nepal ¿no? se promociona en la Sierra Mixteca de Oaxaca con los mismos productos y el mismo modelo de vida y el mismo modelo de consumo y no es sostenible ese modelo de consumo al que se está aspirando ¿no? toda la población a través de esto que muy bien lo tomo a través de Víctor esta anestesia ¿no? ciudadana que es a través de la publicidad o sea la publicidad en sí misma ¿sí? es algo que no debería de existir ¿no? o sea sobre todo en su calidad de arte persuasivo ¿no? se dice qué maravilla esta publicidad de este producto ¿no? qué creativos son estos publicistas bueno están persuadiendo de una manera engañosa al consumidor lo que tendría que ser en todo caso los anuncios serían tendrían que ser regulados a solamente decir la verdad del producto ¿no? y decir este auto te da estas condiciones y eso tendría que ser probado pero en ese sentido qué publicidad puede hacer Coca-Cola ¿qué podría hacer Coca-Cola? no podría hacer publicidad ¿no? porque la publicidad de Coca-Cola es que te da la felicidad con inyección de azúcar brutal que te genera una descarga de dopamina ¿no? y que sí te va a dar energía pero después te va a dar la diabetes o te va a afectar tu sistema inmune en fin creo que en este sentido de que se requieren cambios radicales la publicidad es algo que tendría que cambiar radicalmente si me permiten agregar un comentario muy rápido en esto como también de cómo combatir el consumismo o desafiar este modelo creo que también es bien importante reconocer y también darle muchísima más visibilidad a lo que podemos aprender y debemos aprender de los movimientos sociales de base que están viviendo pensando y poniendo en práctica otras formas de vivir y creo que ahí a los movimientos ambientalistas indígenas rurales afro feministas hay muchísimo de donde realmente tejer es que necesitamos que sea más visible porque parece que hubiera una sola forma de vivir que no solo es a través de la publicidad a través de redes sociales a través de estas figuras de influencers etcétera etcétera que reciben dinero corporativo y que nos tratan de vender un modelo de que hay una forma de vivir y ser más feliz y que es mejor entonces creo que allí también visibilizar las alternativas a mí siempre me dicen bueno contra esto pero a favor de qué es la pregunta que me hacen siempre y creo que es importante que la coloquemos también ¿no? ¿qué otras formas de vivir hay? que tenemos que visibilizar y que van a ser las que nos van a sacar esta crisis vital si es que salimos de ella ¿no? Muchas gracias Fernanda y bueno quienes han participado en estas rondas de preguntas voy a continuar con una pregunta de Maribel Coronel ella nos pregunta ¿cuáles consideran que son los obstáculos que han frenado para que los millonarios y crecientes recursos recaudados con el IEPS que fueron impuestos con el argumento de protección a la salud se dirijan realmente a atender los problemas de salud? Sí me gustaría responder a Maribel la situación que existe y Maribel lo sabe ¿no? es que ha habido una práctica de no etiquetar recursos de no aceptar etiquetar recursos de impuestos para propósitos directos yo recuerdo alguna reunión en Secretaría de Hacienda que nos dijeron no es que nos va a pasar lo que pasa en California en California muchos de los impuestos están ya etiquetados para cierto destino entonces dicen de repente nos pasa algo que necesitamos recursos y todo está etiquetado y no tenemos esos recursos ese sería como el argumento que había en Secretaría de Hacienda pero hay que revertirlo totalmente el sector salud está rebasado desde antes de la pandemia ¿sí? o sea la diálisis requerida por cientos de miles de pacientes en México ya no era cubierta ¿no? por el sistema de salud se decía que se llevaría los recursos del seguro popular cálculos del doctor Abelardo Ávila ¿no? entonces este el tema es hay que etiquetar los recursos porque en el momento que se etiqueten los recursos y sean transparentes la población los va a apoyar es decir hay que subir el impuesto del 10% a 20% a las bebidas azucaradas que era la propuesta original en México se quedó a la mitad por la influencia de las empresas pero después de México el impuesto vino en el Reino Unido en Portugal en la India en Filipinas en Sudáfrica México fue el que impulsó el impuesto a nivel mundial ¿no? ya un impuesto que podría implicar reducción en el consumo pero donde se han destinado los recursos a salud o apoyo a comunidades vulnerables está el apoyo total lo vimos nosotros en encuestas 70% de los mexicanos apoyan un impuesto si el impuesto es transparente y va a las comunidades vulnerables o va a atender a salud entonces esa es una gran oportunidad que no se ha hecho que lo heredó este gobierno pero que tendría que hacerlo el tabaco está generando 60 mil muertes anuales las muertes por alcohol y daños por el alcohol que no hay una sola política en nuestro país frente al alcohol ¿sí? no hay ni una política y hay que recordar secretarios de salud que vienen de familias que metieron toda la política de bueno todo el comercio del alcohol en nuestro país a lo bestia y que tenían vínculos arriba con el presidente de la república y todos los políticos o sea esas historias son otras historias que se tendrán que contar ¿no? sobre estas puertas giratorias entonces este yo creo que hay que mucho que hacer para que estos que les llaman los determinantes comerciales de la salud que yo diría son los determinantes comerciales de la enfermedad se les carguen impuestos y estos impuestos de tabaco alcohol comida chatarra vayan a un fondo claro y que sea destinado para incrementar ¿no? las políticas de salud y de prevención porque lo que hizo Peña Nieto fue dijeron no, no, no este aquí está este programa y este programa y no era cierto esos programas ya estaban antes del impuesto y están diciendo que el impuesto lo estaban usando para los programas que ya existían y para los cuales ya había recursos anteriormente muchas gracias Alejandro voy a continuar las siguientes preguntas tienen que ver con las regulaciones y la legislación para México nos pregunta Lisbeth Díaz Trejo ¿qué mecanismos del Estado mexicano consideran que son los más urgentes de fortalecer para proteger los derechos humanos por encima de los intereses económicos? La siguiente pregunta es si existe alguna legislación para prohibir el financiamiento a congresos viáticos la compra de celulares tablets y demás a profesionales de la salud por parte de la industria farmacéutica y de los sucedáneos de la leche y una última pregunta de esta ronda es ¿la regulación o el Estado la regulación por parte del Estado es suficiente en un mundo que funciona bajo el paradigma del capitalismo corporativo? y si la respuesta es no ¿cuál sería la vía para limitar los efectos a la salud por el consumo de este tipo de productos que dañan la salud? ¿alguien quisiera tomar la palabra? Pues me animo a abordar un par de estas preguntas creo que hay muchos mecanismos del Estado que se podrían fortalecer o nuevas legislaciones que se podrían desarrollar voy a mencionar algunos ejemplos pero realmente creo que es bastante amplio creo que en México hay buena legislación en materia de derechos humanos ampliamente hablando sin embargo la implementación suele ser muy complicada e insuficiente creo que es clave fortalecer el sistema de justicia su independencia y las posibilidades también de garantizar el acceso a la justicia y remedio cuando hay una violación a derechos humanos o un abuso y eso también que ejemplifique o que de alguna manera permita que no haya impunidad porque si hay impunidad frente al abuso por más buena ley que tengamos no hay ninguna consecuencia para la persona que ejerce ese abuso o la corporación que ejerce ese abuso entonces creo que fortalecer el sistema de justicia es clave y la implementación de las regulaciones creo también que es fundamental que se desarrollen políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos ha habido algunos esfuerzos creo que queda mucho por caminar y como decía el doctor Toledo es necesario que haya una política de estado y creo también que es importante hablar de los tratados comerciales los tratados comerciales hoy en día tienen cláusulas que permiten que básicamente hacen que los estados cedan su soberanía para la protección de los derechos frente a la inversión entonces con mecanismos como las tribunales privados o mecanismos para dirimir controversias por ejemplo de estado inversor allí el estado pierde su capacidad de proteger los derechos y el interés público en pro de su ciudadanía para tener que negociar con los inversionistas por esas cláusulas de los tratados entonces creo que hay también a nivel internacional la necesidad de desarrollar marcos que luego se apliquen a nivel nacional México convirtiéndose en signataria de distintas convenciones o marcos o tratados vinculantes que nos den más herramientas para frenar para poner un freno al abuso corporativo y sí creo que si nos situamos desde una desde una perspectiva conceptual que habla de captura corporativa o captura del estado por parte de élites económicas por supuesto que la regulación es insuficiente porque si esos procesos o esos funcionarios están capturados o hay interferencia o una influencia indebida no van a hacer su trabajo la gran pregunta es por qué no hacen su trabajo en el fondo porque el estado es inefectivo a la hora de regular teniendo incluso buenas herramientas en algunos casos entonces creo que allí lo que necesitamos es generar poder colectivo desde la ciudadanía para exigir esa rendición de cuentas para vigilar para exigir que haya mejores regulaciones y que la implementación realmente suceda y para dejar también nosotros como consumidores y consumidoras inyectarles gasolina a estas empresas gracias fernanda adelante marta guillermo de acuerdo gracias creo que es fundamental también dentro de todo esto que dice fernanda acotar en en los por ejemplo como se hace en los servidores públicos que tiene que transparentar sus financiamientos sus ingresos etcétera todo esto ya existe una reglamentación en ese ámbito no lo hay prácticamente en el ámbito de los investigadores de las quienes están en el ámbito de la alimentación del trabajo de 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 la alimentación digamos y la salud de la investigación creo que ahí sería fundamental tener todo un código perfecto que estableciera hasta donde se puede o no recibir algo y transparentar siempre los recursos eso eso tendría que aplicarse de ya precisamente este tema del conflicto de interés nos va a permitir ir ya existen ya hay de hecho lucero rodríguez nos decía todo el esfuerzo que se ha hecho para regular el conflicto de interés en estos ámbitos sin embargo creo que ya es el momento de reglamentarlo totalmente si ya hay inclusive universidades que tienen todo comités de ética y guías para lidiar con el conflicto de intereses en la UNAM existe sin embargo me parece que siguen siendo laxas y que no existen mecanismos independientes de voces independientes para verificar que efectivamente se cumplan y bajo qué términos porque como decíamos en nuestra presentación hay cosas que vamos quizás te veas obligado a aceptar el que te echen la mano para algo pero bueno bajo qué condiciones hasta dónde puedes ceder sin que lastimes tu prestigio sin que vaya en contra de tu ética sin que vamos sin que te manches las manos en pocas palabras muchas gracias Víctor o Alejandro quisieran añadir algo creo que estaríamos ya en la última pregunta ¿verdad Betsy? sí es correcto Alex tal vez pues nada más una rondita nada más de últimas palabras de todos yo antes de que usen la palabra les quiero agradecer muchísimo felicitar a Marta y a Guillermo por este trabajo yo creo que es un documento histórico quien quiera estudiar en el futuro estas epidemias de obesidad y diabetes y entender un poco por qué no se actuó ¿no? este por qué hubo secretarios de salud que incluso crearon organismos juntos con la industria y que venían de otros organismos pagados por la industria otro que salió y se fue a otro organismo que tenía recursos de la industria tabacalera en fin entender todo este marasma de conflicto de interés y de interferencia de la industria pues va a tener que leer el libro de Marta y Guillermo y esperemos que esto pues realmente haga pensar a los tomadores de decisión y sea pues una información para la sociedad civil que nos ayude y para los investigadores a seguir presionando para que esto no siga ocurriendo y pues muchas muchas gracias a Fernanda y Víctor les paso la palabra si quieres Víctor empezamos contigo para Sí simplemente decir por todo lo que hemos estado ahorita ya tejiendo entre todos yo diría que este libro efectivamente viene a contribuir con información con conocimiento con debate al digamos a minorar los anestésicos digamos de los cuales somos permanentemente cotidianamente presas y que justamente el echar abajo los anestésicos es lo que permite que los ciudadanos que los seres humanos que las familias tomen conciencia social y ambiental y que adopten efectivamente como creo que dijo Alejandro otros estilos de vida porque digamos uno es uno es el mundo de las regulaciones y del papel del Estado y de la publicidad etcétera y otro es lo que hacemos ya como seres humanos entonces otros estilos de vida que rompan con todo esto que se impone que se nos impone y que efectivamente es lo que permite también el empoderamiento ciudadano el empoderamiento social que para mi gusto es lo único que va a poder transformar este mundo muchas gracias de nuevo por la invitación muchas gracias Víctor Fernanda pues ha sido una lectura muy interesante hace mucho realmente que no leía tan rápido y con tanto interés una publicación de este estilo realmente la agradezco mucho creo que es una contribución sustancial les felicito Marta y Guillermo y agradezco haber sido parte de este evento el día de hoy de esta conversación tan rica y pues ojalá sigamos tejiendo tejiendo ideas tejiendo alternativas y empujando estas agendas muchas gracias muchas gracias Fernanda y si destacas un aspecto que no hemos mencionado que es la soltura y el estilo y la prosa de Marta y Guillermo que hacen una lectura muy amena Marta y Guillermo les toca así es pues primero que nada agradecerles ha sido maravilloso estar compartiendo este espacio en este momento con ustedes y a mí me queda un poco la cuestión de pensar que si en algo este libro contribuye a que las nuevas generaciones se planteen lo que ha ocurrido históricamente en nuestro país para que no siga ocurriendo digo ya eso verdaderamente para mí es muy satisfactorio y en términos de de los anestésicos a mí me gustaría comentar que una forma de despertar de esta zombización de de la sociedad de esta inoculación de de ideología mercantilista pues debe ser la indignación ¿no? yo creo que a nadie nos gusta que nos estén mintiendo y que nos echen por ahí rollos de de que esto es ciencia o faltan evidencias científicas cuando simplemente se trata de bloquear políticas públicas ¿no? yo creo que esta indignación debe ser colectiva porque yo yo al menos yo creo que ya nadie está harto están estamos hartos de que nos estén mintiendo y de que haya tanta eh fake news y que ahora se venga a descubrir que también hay fake science no no la muelen por favor aquí debe de haber consecuencias este ya mayúsculas eh a partir de de un empoderamiento de de los ciudadanos en en el cual eh haya una incidencia en políticas públicas eh repercuta en materia de ciencia y dejemos de considerar a los hombres de ciencia como hombres objetivos completamente como que nada los va a manchar como que nada ni el mayor financiamiento los va a partir perturbar en su objetividad no esto ya no puede seguir siendo no debemos de acercarnos a ver cuáles son las fuentes de ese de esa información científica y y rascarle porque si nos quedamos con la primera versión que nos llega en el whatsapp estamos fritos no y y debe haber repercusiones hasta en la misma industria porque la industria no puede seguir este jugando ese papel de que son los benefactores de la humanidad cuando en realidad no sé siguen enfermando con sus productos y nos quieren engañar aparte de que son inocuos y de que no tienen ningún problema ambiental y de que aparte son este beneficiar benéficos para la sociedad entonces bueno pues muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a marta guillermo a fernanda y y víctor y pues muchas gracias a los que nos han seguido por las diferentes plataformas esto va a quedar grabado se va a subir a las plataformas para si ustedes quieren compartirlo posteriormente con algunas personas que no nos hayan podido acompañar muchas gracias 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 a los que nos han